Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Que viéndose fue y no ha vuelto Quisirina, quisiera Le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, le compro otra botella, otra botella Me pidiera, la toco a mi manera Tú como ella quiera, guida, una sentida Le doy todo lo que quiera Yo la conocí en un lugar especial Una noche pa' recortar, detrás de ella me fui Como un loco con su locura, quería una nueva aventura Nos pasamos de copa y les cuento que ella es una dulzura Una dulzura La chapa pa' mi casa nos besamos y hicimos otra besura Otra besura Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve y que no pare sin ropa Quisimos darle Quisiera, quisiera Le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, le compro otra botella, otra botella Me pidiera, la toco a mi manera Tú como ella quiera, guida, una sentida Le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena Cuando estás solita soy el que el paseo le llena Que empiece y nunca prenda, sacú de lo morena Lo eres tú el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Y tú no la cadena, más suelta que la rena Se me pone loca, cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madurada Todavía la andan buscando Que bien no se fue y no ha vuelto Si era, quisiera, me doy otra noche bella, otra noche bella Si era, quisiera, le compro otra botella, otra botella Si era, me pidiera, la toco a mi manera Como ella quiera, me doy todo lo que quiera Ajá, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise Si me lo diga en chino Nenus, el ingeniero, control de calidad Bridge Music, fuera Miami Ajá, The Promise Yo la voy a complacer, en todos los sentidos Jajaja, El ingeniero, control de calidad El ingeniero, control de calidad Y yo la voy a cumplir Yo la voy a simplificar, en el final sin El ingeniero, control de calidad Gracias.